Asambleísta César Rodríguez. Gracias, Presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas, me parece que hay un segundo espacio para referirnos a este tema tan importante. Sería bueno, desde mi punto de vista, marcar algunas posiciones. Yo creo que hay asambleístas que no han leído la propuesta de código y se rasgan las vestiduras diciendo que estamos despenalizando el aborto. Eso es absolutamente falso. La Constitución establece que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Aquellos que quieren que en este nuevo código no esté el aborto no punible, están violando la Constitución. Creo que en ese tema no vamos a regresar, no podemos regresar, no vamos a revictimizar a la mujer violada en este país. Un tema de enorme complejidad y que yo pediría a la Comisión trabajar con mayor rigurosidad es un tema de enorme trascendencia para el futuro del país en el tema que tiene que ver con la despenalización del consumo de drogas en el país. Este es un tema grave si nosotros simplemente ponemos una norma y no le damos al país la certeza de que no abrimos la puerta a fenómenos que en otros países en vez de resolver problemas los ha complicado. Y si por un lado estamos planteando la despenalización del consumo, quisiera que la Comisión revise que está pasando con la dosimetría de la pena. Sigo pensando que ahí hay graves problemas. En el artículo 206, en la siembra de cultivos, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se pone pena privativa de libertad de tres a cinco años a la persona que siembre, coseche plantas de las que se puede extraer sustancias por sí mismas o principios activos. Pero si se tratara de una persona de precaria situación económica, se aplicarán penas no privativas de libertad. ¿Cuáles son esas penas? Porque parecería ser que con esta normativa estamos abriendo la puerta para que los embrios de coca, perdón, de marihuana, de diversas plantas que son generadoras de principios activos activos para las drogas, estaría plenamente liberada de pena si es un pobre ciudadano que dice que tiene situaciones precarias económicamente. Pero eso me hace que nosotros pensemos, liberamos o despenalizamos el consumo, ¿y cómo se prevé ese consumo? ¿Vamos a permitir que los consumidores puedan sembrar marihuana en sus jardines? Entonces, vamos a lidiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a facilitar aquello? Vía macetas, vía farmacias, vía puestos de venta del gobierno en el Banco Central, ¿cómo lo van a hacer? Y el último tema que quisiera dejar también sentada, posición presidente, es que la dosimetría de la pena sigue siendo uno de los problemas más graves que esta comisión tiene que procesar, porque si se aplica lo que están planteando en este código, las cárceles estarían llenas de ciudadanos que nos movilizamos en la marcha por el agua, por la defensa de la vida, porque ahora es un delito que se esté estableciendo en el artículo 326, que será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, el que impide libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas del país. Si nos concentramos en una marcha, aquí en la 10 de agosto, para avanzar hacia el parque de la Plaza del Teatro, al Banco Central, a donde quiera, si nosotros interrumpimos el tránsito, nos vamos de uno a tres años de prisión. Algo está pasando ahí y creo que el señor presidente de la comisión, el ponente de este tema, nos tiene que ayudar a entender cuál es su visión, que lo planteó como paradigma para la elaboración de este código que es el principio de última ratio. ¿Esto es lo que entendemos como última ratio? ¿Estas penas se compadecen con ese principio paradigmático que ha planteado? Esos son temas complejos que hay que procesar con mayor tranquilidad en la comisión en el tiempo que nos resta para construir este código que es necesario para el país. Gracias, presidente.